Evidentemente la universidad no sólo forma profesionales, a través de los estatutos orgánicos y a través de su cuerpo normativo, en verdad, grandes objetivos y dentro de esos grandes objetivos está formar, digamos, profesionales con conciencia social, críticos, que puedan analizar, digamos, la realidad nacional y que de esta forma, digamos, contribuyan sustancialmente de todos los lugares de nuestro territorio. Desde ese punto de vista, la universidad y las universidades han creado lo que se llama ese componente extensión social. La extensión social es un servicio, digamos, que canaliza todo lo que la universidad puede dar, digamos, a la sociedad y está establecido, digamos, en los estatutos orgánicos cuánto tiempo, ¿verdad?, para cada una de las carreras, ¿verdad? Es parte de la responsabilidad de cada una de las carreras, ¿verdad? De manera que, digamos, el modelo general de la universidad pública ha sido satisfactorio, no ha sido tan aislacionista del contexto más general de la sociedad costarricense. Puedo decir que tal vez hubo periodos de mayor acercamiento, que son justamente esos grandes periodos demográficos entre 1960 y 1990, creo que el tercero ha empezado a ir creando, digamos, incluso fisuras mismas en el contexto, digamos, del conjunto de las cinco universidades. Bueno, porque hay desigualdades notorias, ¿verdad?, en el tamaño de las instituciones, hay, 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 digamos, las cifras son, y las distancias de esas cifras son muchas. Por ejemplo, entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Técnica de Alajuela, entre la Universidad de Costa Rica y la misma Universidad Nacional, la Universidad Nacional ha crecido, se ha fortalecido en algunos campos, ¿verdad?, se ha especializado en algunos campos de universidades y de la Universidad Nacional. Igual uno podría decir hay algunas fortalezas dentro de la, digamos, de la Universidad de Costa Rica que aún se mantienen, ¿verdad?, sigue siendo, digamos, la universidad más grande en tamaño, pero proporcionalmente también es la universidad más grande en presupuesto, ¿verdad? Más o menos un 58% del fondo de la educación superior se consume, digamos, en la Universidad de Costa Rica. Y esto sería interesante, digamos, que en el Consejo Nacional de Rectores, los rectores, los rectores, digamos, actuarán como agentes, digamos, de cambio, digamos, produciendo que no se, digamos, que esas distancias demográficas y presupuestarias se agiganten cada vez más, ¿verdad?, sino que haya un equilibrio, un equilibrio que permita un mejor acomodo de la población, digamos, en los sistemas de educación. Y esto va por el lado también de que la calidad, digamos, de los docentes y las escalas salariales de los docentes igual correspondan en términos del bienestar. Evidentemente, hay periodos que coyunturalmente tenemos que saber observar y cuando digo coyunturalmente es que, por ejemplo, la gente a veces se centra en el problema de las pensiones, digamos, si la gente dice los profesores de las universidades públicas se convierten en pensionados de lujo, pues vieran que no, no todos, porque lo primero que hay que entender es que hay regímenes distintos, hay dos notablemente, el de la Junta de Pensiones del Magisterio, que es el que crea, digamos, las pensiones más cómodas, de ingresos muchísimo más altas, y el sistema, digamos, de vejez, invalidez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, hay profesores que se jubilan por ese régimen de pensión. Y entonces, en general, se hacen ideas, digamos, generales, de que en todo el sistema, todo el sistema genera eso, de pensiones, digamos, de lujo. No, no. Luego, digamos, se habla de los salarios muy elevados de los profesores, pero también ahí se equivocan, digamos, las grandes observaciones, porque yo le aseguro a ustedes que en las universidades públicas del país, más bien los profesores que son interinos no pueden alcanzar esos altos salarios, porque la condición de interinazgo les limita, les limita, digamos, lo que llamamos el componente salarial de méritos, méritos académicos, es decir, aquellos que tienen una maestría, un doctorado, tienen un bachillerato, una licenciatura, una maestría y un doctorado. Pueden tener eso, pero si son profesores interinos, no, digamos, todos los puntos que da eso no se lo permiten. Igual pueden publicar y pueden publicar mucho, pero todas sus publicaciones no serán tomadas en cuenta. Hay un sistema en el seno de las universidades que crea diferencias entre profesor interino y profesor catedrático. Y uno más bien podría decir, el sistema, digamos, de profesores catedráticos crea, digamos, mucha ventaja para el que goza de ese, digamos, de ese estatus en detrimento del profesor interino, para el cual, digamos, su labor fundamental es la enseñanza y no la investigación. ¿Por qué? Bueno, porque para el catedrático su eje principal es básicamente, digamos, la creación, la investigación. Entonces, esto crea, digamos, en el seno del mundo universitario diferencias, digamos, muy grandes, diferencias muy grandes que de repente, digamos, se refleja en altos salarios que para una sociedad como la sociedad costarricense pues sí, lleva necesariamente a que se planteen esas críticas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir en el fondo? Que son grupos minoritarios en el seno, digamos, de las universidades. Como son igual minoritarios, digamos, las pensiones que están por encima, digamos, de los cuatro millones para poner, digamos, el margen de las pensiones de los presidentes de la república, la ley del Ministerio de Hacienda que fijó ese monto, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces cuando se plantean las críticas, las críticas son muy, digamos, muy generales, como si todos los profesores universitarios o ser profesor universitario tiene el mismo significado, digamos, social y económico para cada uno, no. Hay grandísimas, grandísimas diferencias y eso crea en el seno de las universidades luchas, percepciones y puede crear también, digamos, discrepancias. No conflictos, no son conflictos, pero sí, digamos, los profesores que están interinos están atentos, digamos, cuando se libera una plaza, ¿verdad? Que esa plaza la pueda ocupar un profesor interino. Sistema de becas de las universidades que consiste en enviar profesores, digamos, al exterior a que obtengan sus doctorados en los países desarrollados, ¿verdad? Entonces, en este, digamos, en esta última decisión del gobierno a un tema que lleva, y esa ha sido mi posición, digamos, lleva necesariamente a tener una visión, vamos a ver, crítica desde la universidad, sí, pero la crítica tiene que ser bien visualizada porque esto es real, pareciera que el efecto real sobre las finanzas universitarias no sería tan grande como lo presentan, digamos, los rectores de la universidad y es una pena porque ellos tienen ahí la mayoría de institutos de investigación económica, digamos, documenten, digamos, documenten su petición. Ahora tienen una gran ventaja, es más fácil que eso se logre en la Asamblea Legislativa que los ministros de Estado tienen que velar por el bienestar de todo el país y eso, digamos, lo lleva a tener que, digamos, en algún momento aplicar tijera donde haya que aplicar tijera. Es decir, a recortar recursos, ¿verdad?, de forma tal que el país pueda seguir funcionando. Entonces, digamos, el momento que estamos viviendo, si las universidades saben enfrentarlo, lo pueden solventar porque las propias universidades y los profesores universitarios de las universidades públicas lo saben. lo saben que hay posibilidades de hacerlo. ¿A través de qué? Bueno, las universidades tienen la facultad de poder generar ingresos propios que, de todas formas, lo perciben. Lo perciben, digamos, por aquellos estudiantes que no pagan, digamos, que no llegan a los 12 créditos. Si usted no lleva 12 créditos en la Universidad de Costa Rica, tiene que pagar, digamos, su matrícula. Pero luego, digamos, están los ingresos por matrícula de acuerdo a la categoría de beca, ¿verdad? Y hay muchas becas, hasta 12 tipos diferentes de becas. Y entonces, algo, digamos, se logra, digamos, con una población que es creciente, algo tiene que aportar. Y el artículo 85 de la Constitución, sí, lo dice muy claramente, independientemente de las rentas propias que generen las universidades, el Estado está en la obligación. Pero digamos que, ante un momento crítico, la universidad puede también asumir un rol creativo y decir, bueno, podemos vender servicios. Incluso le podemos vender servicios al Estado. Le podemos diseñar viviendas, digamos, de bajo costo. Se las podemos construir si las quieren y podemos ayudar a la sociedad costarricense. Yo creo que esa sería una actitud novedosa, porque lo tradicional que es la manifestación y esas manifestaciones además generalmente se dan en el centro de la capital, una ciudad que se congestiona muy rápidamente, afectan el tiempo de los empleados públicos, de los trabajadores, de los trabajadores privados, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ante este momento en que hay que negociar, las universidades deberían más bien estar pensando en estrategias ingeniosas. Para eso se es universitario. Para eso se es universitario. A veces, atizar el fuego puede traer consecuencias, digamos, impensables. No es lo conveniente para la educación superior, sobre todo en países como los nuestros que nos falta un largo trecho para alcanzar el desarrollo económico y social, sobre todo porque eso podría afectar más los sectores que vienen de fuera del área metropolitana. Puede afectar a los sectores del área metropolitana más empobrecidos, ¿verdad? que la universidad digamos suba la matrícula por ejemplo o se comporte de esa forma. Yo lo veo es que a través de programas ¿verdad? la universidad pueda cubrir digamos este periodo ¿verdad? si es que realmente el faltante es tan grande. De todas formas la universidad lo hace y lo hace muy bien. Digamos, ojalá nosotros estuviésemos en cada facultad como lo tiene digamos el Instituto Clorito Picado. En el mundo el Instituto Clorito Picado es famoso por Diclodomiro Picado es digamos un instituto más bien que contribuye a financiar parte digamos de muchas otras actividades de extensión social. ¿verdad? Entonces hay buenos ejemplos hay buenos ejemplos que las propias universidades tienen las facultades de medicina y la facultad de odontología en los años 60, 70 y 80 y todavía lo siguen haciendo con sus digamos servicios de salud dental bucodental a la población digamos ha suavizado digamos las tareas de la caja costarricense del seguro social. entonces digamos hay campos en donde en vez de la confrontación es poder si no tengo capacidad de dialogar decir bueno puedo hacer esto porque tengo los recursos estamos hablando de que digamos para el consejo universitario de la universidad de costa rica tiene la universidad con el mayor número de profesionales y puedo decirles empecemos a crear empecemos a financiar proyectos como los hay es un componente dentro del presupuesto que eso no evidentemente no salva lo que dice el artículo 85 de la constitución que es responsabilidad del estado el financiamiento ahora porque el el estado ha recurrido digamos a la vía que sea la asamblea legislativa bueno porque así también lo establece el artículo 85 el artículo 85 dice cuando el consejo nacional de rectores y la comisión de enlace no llegan a un acuerdo corresponde digamos a la asamblea legislativa resolver pero podría ser entonces que lo resuelva la asamblea legislativa pero entonces no hacemos nada con manifestarnos en la calle porque aquí son los diputados los diputados representan cantones esto se puede solventar digamos por una vía más ingeniosa que no le traiga al país el peso digamos de esas grandes manifestaciones en el en el centro de la ciudad porque va a ser en el centro de la ciudad de todas formas aquí están representadas también o hay sedes de todas las universidades este públicas del país de manera tal que pensar en el bienestar del costarricense es algo que no es ajeno para los que somos del mundo universitario y para los que sabemos de todas formas que nos tocó vivir un periodo muy difícil como fue la pandemia tenemos un repunte justamente en estos momentos de una de las tantas variantes que quedó por ahí verdad este entonces digamos como verdaderos universitarios actuemos en pro digamos de si hay un un hueco fiscal tratar de que ese hueco fiscal digamos con actividad con ingenio y con venta de servicios muy creativa logremos tener un un impacto al punto que como universitarios lleguemos a sentirnos muy satisfechos de nuestro quehacer muchas gracias ese era el mensaje que quería darles hoy muy amables